Hola, mi nombre es Alfredo Galván, soy el representante y dueño de Grupo Remifa. La idea de formar Grupo Remifa nació entre los tres primeros integrantes que estuvimos en una agrupación antes, pero nos juntamos con los integrantes que estamos ahorita, que pues ahí estamos, ahí estamos echándole ganas. Remifa significa que no batallamos bastante para encontrar el nombre del grupo y lo que uno de los compañeros hizo es que escribió el nombre de todos los integrantes y descubrió que en línea formaba Remifa y Remifa son notas musicales y de ahí salió la idea de ponerle el nombre a este grupo. Grupo Remifa tocamos género norteño y somos seis integrantes. La trayectoria de Grupo Remifa ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita en realidad que pues a pesar de que es difícil, nos han ido aceptando en todos los lados, todo alrededor de aquí de Triple Bus y Luisiana. Toda la gente nos ha apoyado bastante, nos han ocupado a trabajar, estamos por servirles y como te digo, pues ha sido una trayectoria muy, muy, una experiencia muy bonita. O sea, mayores dificultades y obstáculos que un grupo enfrenta serían, pues de mi parte, ¿verdad? Yo diría por lo de nosotros, de Grupo Remifa, que pues no es fácil en esta trayectoria porque son sacrificios que a veces tiene que hacer uno en cuestión de que, pues desveladas, además, dejar la familia, viajes muy lejos, trabajar todo el día. Digo que todo el día porque desde temprano tenemos que salir a tocar, que desde muy temprano tenemos que salir de casa y regresamos muy tarde hasta otro día. Mi nombre es Ita Galván y lo que yo pienso del Grupo Remifa es que un día vamos a hacer un grupo bien bueno. A mí lo que más me gusta de la música es lo que, lo que yo puedo hacer si, 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 como si unos no pueden, a ver si yo les ayudo con la música también. Y yo toco la batería. Los planes a futuro serían, pues son nada más o menos que, pues seguir adelante, vamos a seguir tratando de abrir puertas, aunque sean difíciles, vamos a hacer lo posible, echarle muchas ganas y a seguir. Seguir progresando y echarle ganas y, pues, seguir unidos. A la gente que quiere formar un grupo le vamos a mandar un mensaje muy humilde de mi parte, que, pues, más que nada lo primero serían muchas, muchas ganas y que le guste y nunca rendirse. Sepas poquito, sepas mucho, no dejes de hacerlo, algún día podrás salir adelante. Todo es cuestión de tiempo y práctica. Somos el Grupo Remy Fah. Quiero darle gracias a todos los organizadores de este bonito evento y mil gracias por toda la confianza y por el reconocimiento que nos han dado a Artista del Año Local. Y, pues, gracias a la señora Vita Latina y todos los integrantes que están en 318 Latino. Mil gracias por el apoyo y estamos por servirles. Gracias. 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 Gracias.